No, 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 no. Lo que dice, es el que viene, es el que viene a su alacrame. Es el que viene a su alacrame. Es el de sobrarte porque no se ha bañado. Y son Inca, claro, es Inca. Esa es parte del documental, en el que estamos juntando con Inca, la hueada. ¡Susurosa! Ahí está el último Pasamos seguridad, todo chévere ¡Futamos! ¡Futamos! Lo hemos tocado hasta aquí ¡Aamos el grupo del Río! Tomó Oscar, Pedro Salé En el avión ¿Está el de allá? Ok Eduardo está chequeando su teléfono Lo voy a llamar, me le pido fotos ¿Usted es el organizador? ¿Usted es el organizador? ¿Sabes en la que está en la fila? No, no está bueno No, no está bueno Barra al toque ya Pan Rock Ahí está Hola Hola No, 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 no No, 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 no No, 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 no La plata de Monchi, baña ¡Oye, Monchi! ¿Qué es lo de las últimas cosas que han pasado? ¡Tiro peos! ¿Qué pasó? Que se tiró peos en el barril En el otro cuarto, ¿no? Es el lugar para almorzar Al copa mostro Sí Por la calle de Tacna Sí Ahí está Nos rodeamos los skate El hotel Vamos a aportar los vídeos Obviamente Ya Va a probar eso, amigos ¿Cómo? ¿Dónde estoy tirando premisa? Para el documental Vamos a comer ahorita los ravioles, ¿no? Vegetarianos ¿Estás preparado para la entrevista de 68.3? ¿PT Radio? Eduardo, ¿estás preparado para las preguntas? De hecho, mira. Vamos a hablar acerca de la historia. Me dicen que tienen temas como... ...Hard Soccer, Curious Black... ...Ratista, Desmigración, Drama... ¿Qué esperan ustedes de ver? Este... ...Legativos nosotros y que también hay gente que grabar con nuestra música. Nosotros ya tenemos y se va a irnos tocando. Siempre es bueno salir de Lima, llegar a veces a los chicos que gustan nuestra música que son un poco alejados de Lima, ¿no? La entrevista siempre es... Es bonito, ¿no? Es un poco más alejado de donde normalmente siempre tocamos nosotros, ¿no? Es bacán mismo. No era esto de aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? No, güey, es todavía sencillo. ¿No te le regalaste la mercancía? No, no te regalaste tu mierda, güey. Te he dado algo como 250 sueles. Sí, güey. Ahí en sí nunca más, amigo. Sí, güey. ¡Venga, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, águas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso, Rómin? Al final. A ver, video. Un roto. La gente no se puede bajarnos en el caño porque no se sale de la ducha el agua. Cosas se pasan en la vida. Esto no lo ha ganado. Es el fin de la gira que hemos hecho, la mini gira que hemos hecho hacia el sur. Jueves, Barranco, Queco. Viernes, Tacna. Sábado, Arica. Domingo, Arica, otra vez. Bosca en la esquina. El domingo ahí hemos tocado una casa aculturada del medio cupas. Y ahora de regreso a Lima, volvemos a tocar en España. Nos vemos. Estamos viendo en la maleta. Ya estamos yendo de regreso allá, revisando. Al arreparto. Queda bueno. Llevando a Lima otra vez. Llevando a Lima otra vez. Sí. Gracias por ver el video.